El juez envía a prisión al yihadista responsable del ataque del pasado miércoles en Algeciras. Yacín Canza presuntamente asesinó con un arma blanca al sacristán de una iglesia de la localidad gaditana. Su caso lo lleva a la Audiencia Nacional, que está tratando los hechos como un caso de terrorismo, por lo que el acusado podría enfrentarse a una pena de prisión permanente revisable. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha decretado este lunes prisión incondicional para el presunto autor del ataque mortal del pasado miércoles en Algeciras, Yasin K., que acabó con la vida del sacristán de la iglesia Nuestra Señora de la Palma, Diego Valencia. El magistrado le atribuye los delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas que podrían conllevar la prisión permanente revisable. Los indicios recopilados sustentan que la actividad desarrollada por Yasin K. se puede calificar como un ataque yihadista dirigido tanto contra sacerdotes que profesan la fe de la Iglesia Católica, como contra musulmanes que para el investigado no siguen los preceptos del Corán. La decisión va en consonancia con la petición de la Fiscalía, así como el juez Gadea ha subrayado que el detenido no había aparecido como peligroso en la inteligencia policial. Y no solo se desconocía su rigorismo religioso, sino que no se había visto inmerso en ningún tipo de altercado o incidente que hubiera podido generar algún tipo de actuación policial.